El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y me levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová Tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado He aquí, ahí tú estás Tome su lugar Quiero hacer un resumen rapidísimo de la primera parte que estudiamos Dijimos y enseñamos Que lo más importante que un hombre puede tener Es el conocimiento de Dios Y la razón por la cual nosotros queremos anunciar Enseñar, propagar Un correcto entendimiento de Dios Es por dos razones Día conmigo dos razones Número uno porque hay personas Que no conocen Mi amado hermano O que no creen De Dios O no creen Que hay un Dios Y número dos Hay personas Mi amado hermano Que creen Pero equivocadamente De Dios Tiene un conocimiento Mi amado hermano Mal conceptualizado Amén Usted va a Escuchar Personas En cualquier nación En cualquier país Que dicen Mi Diosito ¿Sí o no? Y dice la Biblia Y lo estudiamos La primera semana Que Dios no cabe Ni en el cielo Ni en la tierra No sé si me explico Él cubre todo el cielo ¿Y cubre qué? Toda la tierra O sea Por dos razones Es muy necesario Para Para mi persona Dar un conocimiento Mi amado hermano Acerca de Dios Por dos razones Hay mucha gente Que no cree en Dios Y hay gente Que cree en Dios Pero cree De una manera ¿Qué? Equivocada Entonces Por estas dos razones Mi amado hermano Es que nosotros Traemos estas enseñanzas El día de hoy También enseñamos Que los atributos De Dios Son definiciones Explicaciones Del carácter De Dios La cual Él mismo Mi amado hermano Las ha dejado Manifestadas Reveladas ¿Dónde? En la palabra De Dios Esos son los atributos De Dios Mis amados hermanos Luego También enseñamos Que Dios Es incomprensible Diga conmigo Incomprensible ¿Qué significa esto Para usted? Y para mí Mis amados hermanos Que es verdaderamente Difícil Entender Completamente Todo lo de Dios Amén Todo lo que entendemos O logremos entender De Dios Lo vamos a lograr Entender De una manera Limitada Amén ¿Por qué razón? Si las cosas Naturales Se nos hacen Difícil de entender Cómo son O cómo funcionan Imagínese lo de Dios ¿Quiere una ilustración? Usted me puede explicar Cómo es que una Una estopa de coco Con cáscara seca Y si usted ve Ese coco seco Adentro Ya no tiene agua Es nada más Una pelota Como que fuera Una bellota Como que fuera Un algodón Adentro Y de eso Que ya no tiene Nada Y no pesa Nada Usted lo siembra En la tierra Y de repente Nace una planta Que pesa Miles de libras De esa estopa Seca ¿Usted lo puede explicar? ¿Cómo funciona Todo eso? Verá que no lo puede Explicar Se queda corto Uno Ahora imagínese Tratar de explicar Lo de Dios No sé si me explico Mi amado hermano Lo que logramos Nosotros hoy Por la palabra De Dios Explicarle a ustedes Es en una mínima ¿Qué? En una mínima Aparte O en una mínimo Mínimo porcentaje Cuando se tienen oídos De verdad No Sería yo mentiroso Decir hermanos Desde hoy Usted va a conocer 100% Como es Dios Sería yo mentiroso Si me explico hermano Porque Le voy a poner Otra ilustración Usted y yo Reconocemos Que Dios es sabio ¿Verdad que sí? Pero le aseguro Que usted no puede Lograr entender Cuán sabio es Dios Ni yo tampoco Es más Ni el más sabio De los sabios Ni Salomón Pudo calcular La sabiduría De Dios Porque Dios Es incomprensible Es posible Mis amados hermanos Es demasiado Demasiado Si las cosas Naturales Mis amados hermanos Son Difíciles De entender De comprender Yo veo tantas cosas En lo natural Que yo digo Dios mío No entiendo Los que vivieron En el rancho Vieron vacas negras Dando leche blanca ¿Cómo usted explica eso? No se puede explicar Pero ¿Quién está detrás De todo eso? Dios Imagínese Si lo natural Es difícil De explicarlo Hermano Imagínese Un Dios Un Dios Que no tiene límite Un Dios Que es infinito Infinito No tiene fin En su capacidad En su habilidad En su inteligencia Oh yo no sé Si soy el único Que me gozo Con esto Mi amado hermano Saber que tenemos Un Dios Incompre Incomprensible Luego Empezamos Enseñando El primer Atributo De Dios Y es que Dios Es Inmutable Día conmigo Inmutable ¿Qué significa eso? Que Dios No Cambia Día conmigo Dios No Cambia Y que lindo Saber Que Dios No Cambia ¿Por qué razón? Porque imagínese Si hay algo Que nosotros Los seres humanos Le tenemos miedo Es a las cosas Que cambian ¿Cierto o no? El tiempo Usted salió Y los meteorólogos Dieron va a estar frío Y usted salió Con su abrigo Y al rato Está bien caloroso O dijeron Va a estar calor Como nos pasó Un día nosotros En el río Nos fuimos de verano Caliente Hermano Y repente Adentro Pescando Se vino un aire Detrás de ese aire Se vino una alada De frío Detrás de ese alada De frío Se vino una lluvia El pobre hermano Que venía conmigo Yo pues Yo llevaba un nylon Y me cubrí El pobre hermano Mire Parecía poito Con fiebre hermano Las cosas que cambian Son inestables No sé si me explico De repente Usted Alguien Le dijo algo En el trabajo Cuando estaba De buen humor Estaba sonriente Le dijo Mira No te preocupes Yo mañana Te voy a Te voy a traer el carro No hombre hermano Ya mañana amaneció De mal humor Y ya no le llevó nada Las personas Son variables Cambiables Son mutables Pero que lindo saber Que hay un Dios Que si te dijo Yo soy esto Yo voy a hacer esto Yo estaré contigo Que bueno que este Dios No cambia Wow Aleluya Cuantos casos Yo no he visto De personas Llorando Pastor Oré por mi Por teléfono Y por qué Es que ella me dijo Que se iba a casar Conmigo Y hace un mes Me dijo Que ya no Yo le digo Número uno No te entristezcas Porque si te dijo No dale gracias A Dios Que te dijo Ahorita Antes de Ya no Y no ya estando Adentro Ya estando casado Dios por una razón Permitió eso Si me explico Todo tiene una razón Y la palabra dice Que los que aman a Dios Aun las cosas malas Les ayudan para bien Yo varias veces Dos veces Recuerdo que así Va a su Señor Pero si yo estaba Enamorado de ella Y por qué El otro se la ganó Me la ganó Pero Al fin entendí Que lo que no es tuyo Hasta Dios mismo Se encarga de todo eso Para que entiendas Que tienes que es mejor Esperar en Dios Confiar en Dios Que si esperas en Él Te va a dar Lo que Él tiene Y te va a dar Siempre lo mejor Aleluya Así son los seres humanos Son cambiables Son mutables Pero Dios No Cambia Dios No Cambia También dijimos En el segundo atributo Que Dios Que Dios es Omnipresente Día conmigo Dios es Omnipresente Que significa Dios está Donde sea A cualquier hora Lo cubre todo Dios está En todo lugar En todos los tiempos Entonces Usted me dirá O sea que Dios Hace un segundo Estuvo en Honduras Si Estuvo en Guatemala Si Estuvo en Europa Si En el mismo segundo Yes sir Como le hace Yo no lo puedo explicar Lo que si sé Que Él lo puede hacer Y hay pruebas Suficientes Que si Lo puede hacer Aleluya Si no me cree Le voy a traer a Jonás Para que le explique Que él intentó Escaparse de Dios Y le encontró Dios En Cancún Llevaba sus Cinco cocos Hermano Y diez piñas Para hacer Sabrosos jugos Mientras que Dios Lo quería predicando Hola que nunca Nos pase a nosotros Como Jonás Si Dios Te quiere en la casa De Dios Ahí es hora Tenés tiempo Para estar en el trabajo Tenés tiempo Para hacer tus fajitas En el parque Pero cuando es tiempo De Dios Más vale Que se lo des a Dios Es por eso que aquí Un día de fin de semana Se lo damos a la familia Los judíos Le dan un día A la semana Completo a Dios Que es el sábado Amén Que es un día De fin de semana Entonces Serían nosotros Mal agradecidos En ofrecerle a Dios Lo que es de Dios Amén Dios es Omni Presente Él está En todo lugar En todos los tiempos O a cualquier hora Amén Le dimos versículos también Donde dice Que Dios llena el cielo Y Dios llena también ¿Qué? La tierra Dios llena el cielo Y Dios llena ¿Qué? Esa es la esencia de Dios Dios en esencia Llena el cielo ¿Y llena qué? Cuando Dios dice Dios está en el templo O Dios está Habita en el corazón Está hablando Dios Mi amado hermano De una manera ¿Cómo le dijera? Simbólica ¿Sí me explico? Simbólica Dios está ahí Tú lo crees Yo lo creo Dios está en mi corazón Pero realmente Mi corazón No puede contener a Dios No sé si me explico Mi corazón No puede atrapar a Dios Porque Dios en esencia Llena el cielo ¿Y llena qué? La tierra Amén hermanos Porque imagínense Si usted dice Dios Completamente Todo está conmigo Como esencia Entonces los demás Nos quedamos sin nada Nos quedamos sin Dios Pero esos son los misterios De Dios Que Dios puede ser tan grande Que lo llena el cielo Y llena la tierra Pero imagínese De tan grande Él también Busca una manera Como entrar a su corazón Como le hace Yo no se lo puedo explicar Lo que sí sé Que está conmigo Alguien más puede creer Que está con usted también También explicamos Y esto es tan grande Importante Mi amado hermano Para los que están Por primera vez Y segunda vez Escuchando esto El símbolo De la presencia De Dios Como lo era El arca del pacto Lo era El lugar santísimo Como lo es Este lugar Donde estamos Mi amado hermano Nunca Nunca Presta atención Convertirá La esencia De Dios Como un prisionero No sé si me explico Todos Reconocemos Que Dios Está aquí Si o no Pero Dios En esencia Nunca será Prisionero De este lugar Usted no lo puede decir Ok te voy a atrapar Dios Y aquí te voy a tener No No sé si me explico Sabemos por fe Que Dios Está aquí Pero jamás Dios en esencia Va a ser prisionero De este lugar Porque Dios Llena que Toda la tierra Dios llena Todo el cielo Que dice Génesis Los primeros versículos Y el Espíritu De Dios Se movía Que Sobre la Faz De la tierra Imagínense Llenaba Toda la tierra El Espíritu La presencia De Dios Oh yo no sé Si me está Escuchando Si Eso es lo que Las falsas religiones Han hecho De la presencia De Dios Lo han hecho Un prisionero En mi país Guatemala Ponen el Cristo Negro Y viene la gente De Honduras Salvador Sur de México A postrarse Que porque adentro De ese Muñeco Ahí está Dios Si me explico La presencia De Dios No la puede ser Prisionera A usted Adentro de un muñeco Porque Dios Mi amado hermano Número uno No habita En cosas De palo Ni de yeso Ni de nada de eso El Sabio Salomón Dijo Este templo Que he construido No puede Contener Tu presencia Porque tú Dices Ni el cielo Ni la tierra Te pueden Contener No son suficientes Para Dios Ahora entiende Y usted va a entender Mucho mejor Cuando cante Aquel coro Que dice Yo tengo un Dios Muy 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 Grande Maravilloso Es Él Siempre Amoroso Siempre Victorioso Maravilloso Es Yo tengo un Dios Muy Y eso Si es cierto Salomón Lo reconoció Que ni el cielo Ni la tierra Que dice Lo pudo Que Contener Entonces Dios Es demasiado Grande Dios Está En todo Que Lugar Dios Está En todo Lugar Y Dios Está A cualquier Que Hora Y aunque Esté En cualquier Lugar En cualquier Hora Dijimos Que Dios No Puede Contaminarse Se Recuerda Que esas Las dudas Las Preguntas Que la gente Hace Entonces Si Dios Está en todo Lugar Dios Mira todo Entonces Imagínate Ve a una Prostituta Ve a un Borracho Ve a un Asesino Se Contamina Sus ojos No Dios Es como Los rayos Del sol Los rayos Del sol Pueden Caer Sobre El Desperdicio Más Apestoso Y los rayos Del sol No se Contamina Con eso Apestoso Que tengo Oídos Para oír Amén ¿Por qué? Porque en su Naturaleza Dios Es puro En su Naturaleza Dios Es Perfecto Él Ve a una Persona Desnuda Y no Tiene Malicia Así Era Adán Y Eva En el Jardín Del Edén Se miraban Desnudos Pero no Había Malicia El Hombre Perdió La Mujer Perdió Todo eso Toda esa Inocencia El día Que Pecó Es por eso Que ahora El hombre Y la Mujer Hoy Nos Tenemos Que Cubrir ¿Quién Fue El Primero Que Cubrió Al Hombre Y A La Mujer Dios Adán Y Eva Se Cubrieron Pero Eran Delantalitos Hermano Parecían Los Picapiedras Y vino Dios No Así Los Quiero Y Los Vistió Decentemente Tengo Oídos Para Oír Así Dios Aunque Está En Todo Lugar Y Habita En Todo Lugar Él Él Es Tan Puro Que No Se Puede Contaminar Tien Oídos Como Un rayo De Luz Como La Luz Esta Mire El Reflejo La Luz Que Me Está Alumbrando Pueden Ponerle Aquí Enfrente Algo Que Este Descompuesto Y El Reflejo De La Luz No Lo Va A Contaminar Imagínense La Gloria De Dios Que Es Más Resplandeciente Que Eso Todavía Amén Hermanos Otra De Las Cosas Que Explicamos También Son Muy Importantes Porque La Palabra De Dios Se Dice Que Él Está En Todo Lugar Porque Es Que Dice Que Algunos Los Mira De Cerca Y Algo Otro Los Mira De Lejos Y No Que Está En Todo Lugar Pues Lo Debe Ver A Todos De La misma Distancia Pero Confundimos Si Leemos Bien El Contexto De Lo Que Esos Versículos Están Diciendo Están Hablando Bajo Contexto De Relación La Relación De Dios No La Esencia De Dios Porque Dios Como Esencia Cubre Que Todo Pero Dios En Relación Al Hombre Puede Estar Cerca De Ti O Lejos De Nosotros No Se Si Me Explico Y Di Una Ilustración Natural Se Recuerda En Esencia Yo Estoy Aquí Con Ustedes Y Ustedes Están Conmigo Si O No Pero En Relación Ustedes No Están Conmigo Solo Mi Esposa Mis Hijos Mis Padres Son Los Únicos Así Es Con Dios Quien Está Cerca En Relación Con Dios Los Que Le Obedecen Los Que Son Fieles Los Que Guardan Su Mandamientos A Esos Son Los Que Dios A Eso Es Lo Que Dios Se Refiere Cuando Dice Su Palabra Los Mira De Cerca Y A Los Que Mira De Lejos A Quienes Son En Relación A Los Desobedientes A Los Rebeldes En Este Caso En Este Contexto Está Hablando De Los Orgullosos Amén Los Orgullosos Dios Los Mira Dice La Palabra De Que De Lejos Otras Palabras En Esencia Yo Aquí Con Ustedes En Esencia Aquí Estoy Yo Con Todos Pero En Relación Con Pocos Si Noto La Diferencia A Eso Que La Palabra De Dios Se Refiere Y No La Vamos A A Confundir Mis Amados Hermanos También Explicamos Y Aquí Voy A Ya Voy A Entrar A La Parte De Hoy Que Significa Para El Cristiano Saber Que Dios Está Presente En Mi Vida Que Beneficio Tengo Yo Al Saber Que Dios Está En Todo ¿Qué? En Todo Lugar ¿Hay Algún Beneficio Para El Cristiano? Hay Varios Beneficios Y Lo Vamos A Estudiar Rápidamente Beneficio Número Uno Es Que El Saber Para Nosotros Los Cristianos Que Dios Está En Todo Lugar Nos Trae A Nosotros Confortamiento Nos Trae Aliento Cuando Estén Oídos Saber Que Mi Mayor Problema En Mi Mayor Necesidad En Mi Mayor Tribulación Que Lindo Saber Que Dios Está Donde Yo Estoy Que No Estoy Solo Que Él Está Conmigo No No Hermoso Saber Esto Mi Amado Hermano Gloria Señor Para Siempre Tener Ese Conforte Ese Aliento De Saber De Que Dios O sea Que En Otras Palabras No Quiero Escuchar A Ningún Cristiano De Aquí De Este Lugar Que Un Día Me Llam Llorando Bastó Siento Que Todos Me Dejaron Me Siento Solo Me Siento Sola Sabe Que Esa 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 Cuando Usted El Diablo Le hace Creer Que Está Solo Que Está Sola Cuando Usted Comete Las Tonteras Más Grandes Del Mundo Pero Si Usted Conoce La Palabra Y Cree En La Palabra Y Reconoce Lo Que Dios Reconoce Y Le Crea La Palabra Fiel De Dios Dice La Biblia Que Él No Es Hombre Para Que Mienta Él No Le Habla Cuentos A Nadie Si Él Dice Yo Estoy Más Vale Que Usted Crea Que Él Está Y Si Él Está No Hay Razón Por La Cual Estar Triste Desamparado No Dijo Jesús Yo Estaré Con Vosotros Hasta El Fin Y Alguien Me Dijo A poco Hasta Que Se Termine Todo El Mundo Hasta Ahí Voy A Estar Yo No No Se Referió A eso Jesús Hombre Lo Que Está Diciendo Es Que Hasta El Último Día Es Una Expresión Pues Si Me Explico No Es Que Hasta Que Usted Vea Que El Último Pedazo De Tierra Se Acabe Hasta Ahí Es Que Va Estar Usted Vivo No No Se Refiere A Eso Si No Es Una Expresión Para Dar Entender Que Hasta El Último Soplo De Vida Que Usted Tenga Dios Va A Cumplir Su Promesa Con Usted Dios Va Estar Con Usted Aleluya Viene Un Solterón De Treinta Treinta Y Cinco Años Pastor Me Siento Solo No Si usted Se siente Solo Vaya Rodillas Y píale A Dios Que le Rebele Que hay En su Corazón Porque Se Siente Solo Usted No Debe Sentirse Solo Si 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 me Explico La Esposa Es Un Complemento Pero No Es Un Escape Para La Soledad Si usted Busca De Una Esposa De Un Es Escape Para La Soledad Usted Está Cometiendo El Roma Grande De Su Vida Usted Hoy Que Está Soltero Usted Que Está Soltera Usted Que Está Viudo Está Viuda Hoy Es Cuando Usted Tiene Que A A Sentirse Pleno Sentirse Plena Sentirse Lleno Sentirse Llena Porque Dios Lo Llena Todo Lo Demás Es Un Complemento Es Una Ayuda Es Un Beneficio Pero No Es Un Suplemento De Su Soledad Tengo Ayudas Para Oír O sea Que Pablo Que Nunca Se Casó Pasó Toda La Vida Hermano Frustrado Solitario Porque Nunca Se Casó Ese Hombre Fue Feliz Glorioso Vivió La Vida Gloriosa Y Solo De Eliseo Tampoco No Se Sabe Que Se Casó O Tenía Esposa Si Me Explico Fueron Hombres Victoriosos De Samuel Tampoco Se Sabe Que Se Casó No sé Si Me Explico Yo Pensaba Que Me Ia Tocar Ser Un Samuel También O Un Pablo Y No Viví La Vida Solo Cuando Estaba Soltera Era Feliz Como Lo Soy Ahorita También Pero Pero Ese Es El Error Que A veces Nosotros Cometemos Entonces La Persona Viene Y Se Casa Y Sigue Igual De Solitario Sigue Igual De Vacío Cuando Están Oídos Dice A 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 Mejor Me divorcio Y Me caso Con Igual Si Y El Gran Problema Está En Él O Está En Ella Tengo Oídos Para Oír Entonces Nos Trae Conforte Nos Trae Aliento Saber De Que Dios Está En Todo Que Dios Dijo En Hebreos 13 Nunca Te Dejaré Y Nunca Te Abandon Ah Nunca Te Nunca Te Dejaré Y Nunca No Es Suficiente Promesa Para Nosotros Eso Alabado Sea Dios Pero Allá Va La Persona A Gastar 500 Dólares A Visitar Al Psicólogo Mire Que Quiero Que Me Explique A Ver Me Hago Un Auto Análisis Por Que Me Siento Sol Psicólogo Dice Pues Búsquese Una Novia Y Sigue Igual Amén Hermanos Filipenses También Leímos De Que Por Nada Estéis Ansiosos Por Nada Estéis ¿Qué? Ansiosos Porque Dios Está En Todo ¿Qué? Lugar También Dijimos El Segundo Beneficio Que Nos Ayuda Saber De Que Dios Está En Todo Lugar El Segundo Beneficio Es Mi Amado Hermano Que Para Nosotros Es De Grande Ayuda Saber De Que Dios Está En Todo Lugar El 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 Se Recuerda Cuando Le Estaba Poniendo Un Montón De Excusas A Dios Señor Soy Un Tartamudo No Puedo Hablar Le Hijo Dios No Te Preocupes Yo Voy A Estar En Tu Boca Oiga Esto Yo Voy A Estar En Tu Boca O sea Yo Te Voy A Ayudar A Hablar En Otras Palabras Imagínese Como Quien Le Estaba Diciendo Mira Cuando Te Sientas Que No Sabes Que Decir Ahí Voy A Estar Hay Algunos No Lo Entendieron Cuando No Sepas Qué Hacer Ten La Plena Seguridad Moisés Que Ahí Voy A Estar Yo Usted Cree Que El Saber Yo Y Usted Que Dios Es Omnipresente Solamente Significa Que Donde Quiere Que Usted Este Dios Está Así Con Los Brazos Cruzados Mirándolo Nada Más Como Dicen Los Chicanos Guachándolo No Él Hace Algo También Lo Hizo Por Moisés No Solo Se Le Quedó Mirando Hizo Algo Por Él Que Dice Yo Estaré En Tu Boca Haré Algo Entonces La Omnipresencia De Dios Nos Ayuda También No Solo Nos Conforta Pero Nos Ayuda O No Ayudó A Pedro Allá En La Cárcel O A Poco Así Se Quedó Dios Mira Que Bonito Se Ve Pedrito Carcelado No Hizo Algo Dios Hizo Algo La Omnipresencia De Dios Lo Vio Lo Observó Lo Miró Y En Un Momento Actó La Omnipotencia Que Eso Lo Vamos A Estudiar El Domingo Lo Miró Y No Se Quedó Con Los Brazos Cruzados Dios Vino Y Abrió Que Las Puertas De Las Cárceles El Problema Radica En Nosotros Estamos En La Cárcel Mi Amor Vení A Sacarme Y Quién Está Con Usted Ahí Pues Y Si Dios Contigo Así Hay Treinta Pandilleros Ahí De Los Más Matones Por Un Propósito Dios Los Puso Ahí Para Que Les Hable De Cristo No Para Que Esté Temblando O No Aprovechó Pablo Cuando Estuvo Preso Se Ganó Un Un Cabeza Del Hogar Una Cabeza Del Hogar Se Ganó Al Carcelero Para Cristo Porque Fueron Hombres Que Reconocían Que Aunque Estaban Donde Estaban Reconocieron Que Dios Está En Todo Oh Yo No Sé Ya Me Han Gana De Despedir Este Culto Ya Pero Apenas Estoy Calentando Motores Aquí Imagínense Temos rato De no Vernos Hay que darle Con ganas Hoy ¿Verdad que Si? Entonces Nos ayuda Saber Que Dios Está En Todo ¿Qué? En Todo Lugar Número Tres Amados Hermanos Dijimos Que Dios Al Saber Que Dios Está En Todo Lugar Nos Ayuda En El Sentido Que Para Nosotras Una Motivación Para Ser Santos Para Dios Nos Motiva Saber Que Dios Está En Todo Lugar Para Nosotros Inclinarnos Motivarnos A ser Santos Para ¿Quién? Para Dios Porque El Saber Que Dios Está En Todo Lugar Yo Voy A Tener Presta Atención Un Conocimiento Claro Que Donde Quiera Que Voy Así Sea De Día O De Noche Ahí Va A Estar Dios Entonces Automáticamente Ese Conocimiento De Dios Te Va A Llevar A Ti A Una Santidad Delante De Dios Porque Llevas La Percepción Llevas La Convicción De Que Dios Está En Todo Lugar Entonces Si El Diablo Quiere O El Mundo Quiere Que Tú Uses Tu Boca Para Maldecir A Alguien Tú En Ese Momento Que Reconoces Que Dios Está Ahí Sabes Que Lo Frente De La Cara De Dios Y Tú No Lo Vas A Hacer Y Eso Te Va Llevar A Un Estado A Un Caminar Agradable A Dios Lo Cual Significa A Una Santidad Con Dios Y Se Va A Cumplir Aquel Texto Que Dice Sed Santos Porque Yo Soy Santo Entonces El Saber Que Dios Está En Todo Lugar Para Nosotros Será Una Motivación Para Vivir Una Vida Que Santa Delante De Los Ojos De Quien En Otras Palabras Ahora se Viene Cinturo El Saber Esto Que Dios Está En Todo Lugar Cada Acción Que Tú Hagas Grábese Esto Cada Acción Que Tú Hagas Es Como Que Si El Carro De Fuego De Elías Te Tomara Y Te Llevara Traspasara Las Nubes Traspasara El Universo Y Llegaras Hasta El Mero Trono De Dios En Cada Acción Que Tú Hagas Y Si Lo Puedes Ver De Esa Manera Obvio Que Tu Vida No Va Ser La Misma Vas A Tener Temor De Dios Porque Eso Significa Saber Que Dios Está En Todo Lugar Para Mí Tener Un Conocimiento De Que Dios Está En Todo Lugar Quiere Decir Que Cada Acción Mía Cada Decisión Mía Es Como Que Si Dios Me Agarrara Y Me Presentara Delante De Su Presencia Quien Delante De Su Presencia Se Atrevería A Hacer Algo Incorrecto Nadie Puede Decirle Que Cada Acción De Nosotros La Hacemos Exactamente A Menos De Un Milímetro De Distancia De Dios Ese Fue El Error Que Cometió Acán Yo No Sé Si Por Ignorancia De No Conocer Quien Era Dios No Puedo Saber Porque No Puedo Entrar Al Corazón De Él Solo Dios Lo Sabe Si Por Ignorancia De No Conocer A Dios Agarró Y Escondió El Lingote De Oro Debajo De La Carpa De Su De casita Y Bueno Aquí Debajo De Nadie Es Cierto Ningún Ser Humano Lo Vio Pero Lo Vio El Dios Omnipresente Lo Vio El Dios Que Todo Lo Ve A Cualquier Hora Y En Cualquier Lugar En Otras Palabras Acán Cometió El Pecado A Menos De Un Milímetro Del Rostro De Dios Sabe Por Que Ya Lo Estudiamos Dios Llena Que Toda La Tierra Aparentemente Para Acán Dios Estaba Muy Lejos Pero Para Dios Acá Estaba Muy Cerca O No Así Ignorantemente Piensa El Hombre Hace Las Cosas Como Como Si Dios Está Aquí Y Es Cierto Naturalmente Hablando Nadie Puede Llegar Donde Está Dios Pero Dios Está A Menos De Un Milímetro De Donde Nosotros Estamos Y Eso Ya Está Comprobado Cientos De Veces Si No Pregúntale A Ananías Y A Zafira Pensaban De Que Dios No Se Había Dado Cuenta Y Que Si A Dios Lo Tenemos Así Miren Vealo De Las Dos Formas O Lo Tenemos Así O Es Como Que Usted Mismo En Cada Acción Decisión Sea Transportado Hasta El Trono De Dios Y Lo Que Usted Haga Lo Hace A Un Milímetro Del Trono De Dios Así Es Porque Dios Llena ¿Qué? Toda La Tierra Dios Llena ¿Qué? Toda La Tierra Es como El Aire El Aire ¿Qué? Está En Todo Usted Encuentra Aire En México Aire Aquí En Houston En Donde Donde Quiera ¿Sí O No Y Eso Es El Aire Yo Imagínese El Dios Que Hizo El Aire Oh Hermanos Déjenme Decirles Una Noticia Linda Usted Tiene Y Sirve Al Dios Más Increíble Que Jamás Se Pueda Describir Wow Aleluya José Hasta Zapateó Ahí El Piso De Gozoso Que Está Adiós A Dios Es Que No Puede Uno Aguantar Escuchar Todo Esto Otro Le Han Ganas De Salirse La Banca Y Empezar A Correr Porque No Hay Otro Dios Como Nuestro Como Nuestro Dios Él Es Demasiado Grande Demasiado Poderoso Vamos A Vamos a ir A A Job Capítulo 31 Verso 4 Jou 31 Verso 4 Dice así la palabra de Dios No ve Dios mis caminos Y cuenta todos mis pasos Si anduve con mentira Y si mi pie se apresuró a engaño ¿Qué estaba diciendo Jo con estas palabras? Dios lo sabe Dios está en todo lugar Él ve nuestros caminos Y cuenta nuestros pasos No es que Dios va a andar detrás de usted Y cuando usted camine Uno, dos, tres, cuatro, cinco No Cuando dice y cuenta sus pasos Lo que se refiere es que Él sabe cómo usted camina Delante de Dios Delante de los hombres cada día ¿Cuál es su comportamiento? Amén Eso significa contar mis pasos Él conoce Cuál es nuestro caminar delante de Él Nuestro comportamiento Nuestra manera de comportarnos delante de Dios Dios está en todo ¿Qué? En todo lugar Vamos a ir a Salmos 21.8 Alguien me preguntó ¿Y qué de los que no creen en Dios? ¿De qué le sirve a ellos saber De que Dios está en todo lugar? Pues aquí está la respuesta En este Salmos 21.8 Alcanzará tu mano Oh Dios ¿A quiénes? A todos sus enemigos Tu diestra alcanzará A los que te Aborrece ¿Sabe qué significa esto? Saber que Dios está en todo lugar Para los impíos Que no hay escape para ellos No hay salida Como dicen los americanos There is no way out No va a haber lugar para ellos Para esconderse Porque Dios está en todo ¿Te das cuenta los dos extremos? El ser Dios omnipresente Nos da a nosotros ¿Qué? Conforte Nos da a nosotros ¿Qué? Ayuda Nos ayuda a ser más santo Pero para el impío Lo único que significa Dios ser omnipresente Es que no hay escape para ellos No se escaparán de su juicio No se escaparán de su ira No podrán huir Cuando estén en oídos Eso es lo que significa Para el impío Que Dios sea Que Dios sea ¿Qué? Omnisciente Amos 9.2 Rápidamente Está después de Joel Amos 9.2 Dice Aunque cabasen Hasta el Seol Aunque cabasen Hasta el Seol O sea la sepultura De allá los tomará Mi mano Y aunque subieren Hasta el cielo De allá los haré descender ¿De quién está hablando? De los pecadores Los rebeldes Miren la uniciencia De Dios La unipresencia De Dios Perdón Miren lo que dice Aunque se suban Al cielo De ahí Los agarrar Como cuando Cuando usted y yo Verdad Nos queríamos escapar De papá Y nos subíamos Al palo de Jocote Y de allá Nos agarraba Para abajo De ahí Los haré descender Si se escondieran En la cumbre Del carmelo Ahí los buscaré Y los tomaré Y aunque se escondan ¿Qué dice? Delante de mis ojos En lo profundo Del mar Con submarinos Ahí mandaré A la serpiente Y los morderá Y si fueran En cautiverio Delante de sus enemigos Ahí mandaré La espada Y los matará Y pondré Sobre ellos Mis ojos Para mal Y no Para bien Dios está En todo ¿Qué? Dios está En todo En todo lugar Vamos a Job 34 21 Dice así La palabra De Dios Job 34 21 Porque sus ojos Están sobre los Caminos del hombre Y ve todos Y ve todos Sus pasos No hay tinieblas Ni sombra De muerte Donde se escondan ¿Quiénes? Los que hacen Maldad Yo quisiera Subrayar Ese versículo Para que se lo diera A la gente Que dice Ay a mí no me importa A tu Dios Podemos decirle Que aunque a ellos No le importe A tu Dios A Dios Si le importan Los pasos De ellos Se da cuenta La diferencia A Dios Si le importan Los pasos De ellos No hay tinieblas Ni sombras De muerte Donde se escondan Los que hacen Maldad Y vamos A terminar En salmos 139 Y se escondan No tem Lo tenemos Dice el verso 3 Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son Conocidos Pues aún no está La palabra En mi lengua Y aquí Jehová Tú la sabes Toda Detrás y delante Me rodeaste Si sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es Y qué dice No lo puedo Comprender Dios es Incomprensible Jamás Podremos Entender Todo lo De Dios Jamás Imagínese Usted ya tiene Veinte años Con su esposa Y todavía no la Conoce Imagínese Dios Que es Infinito Nosotros Somos Finitos Pero Dios Es Infinito Seguimos Verso Siete Adónde Me iré De tu Espíritu Y adónde Huiré De tu Y adónde Huiré De tu Presencia Guau Qué hermoso Esto Si subiera A los cielos Allí Estás Tú Y si En el Seol Hiciere Mi Estrado Y aquí Allí Tú Estás Si Tomare La sala Del Alba Y habitar En el Extremo Del Mar Aún Ahí Me Guiará Que Tu Mano Y me Asirá Tu Diestra Póngase De pie Mientras Doy la Conclusión Por favor Sabe usted Por qué Por qué El hombre Roba Porque él piensa Que nadie Nadie lo mira Cierto o no Sabe por qué El ser humano Peca Porque piensa Que nadie Lo está mirando Sabe por qué El hombre Miente todavía Porque piensa Que nunca Alguien va a conocer La verdad De su mentira Pero alguien Si lo sabe Alguien Si lo conoce Alguien Si lo vio Y es este Dios Que estamos Estudiando Hoy Este Dios Omnipresente El que Dios Sea Invisible No quiere Decir Que no Está ahí El que No lo Veas Con tus Ojos Eso no Quiere decir Que Dios No está Ahí A qué Distancia Lo tenemos Él Llena ¿Qué? Toda La tierra Es por eso Que ni un Pecado del Hombre Que no Este Confesado Delante De Dios Está Oculto Delante De Dios No sé Si me Explico Mi Hermano ¿Se Recuerda Aquella Mujer Samaritana En el Pozo De Jacob Jesús Le Reveló Su Pecado Nada Hay Oculto Ante Los Ojos De ¿Quién? De Dios Entonces Es tan Importante Tan Determinante El Estudio El Conocimiento De Dios Si O No Nos Ayuda Para Tantas Cosas Para Tantos Beneficios Para Limpio Es Mala Noticia Este Estudio De Dios Porque Significa Que Nadie Se Escapará De Sus Ojos Nadie Se Escapará De Su Juicio Porque Dice La Palabra De Sus Juicios Son Justos Y Son Verdaderos Sabe Que Significa Son Verdaderos Van A Suceder No Se retraerá Y El Hombre No Se Escapará Sabe El Hombre Duerme Y Cuando El Hombre Duerme El Pecado Aumenta Pero La Biblia Dice Que Dios No Duerme Ni Parpadea En Las Capitales De Nuestras Naciones Si usted Parpadea Le roban Su Cartel Usted No Se Dio Cuenta Quien Se La Robó A A Mía Me Pasó Ya En Mi Capital Primera Vez Que Llegaba A La Estación De Autobuses La Terminal Iba Con Mi Madre Hermano Cuando Subo Yo No Me Di Cuenta De Nada Y Empiezan A Cobrar El Pasaje Y Yo Le dije Mami No Se Preocupe Yo Voy A Pagar Y Cuando Hermano Me Meto La Mano En Mi Pantalón Tengo Nada Y Si Mi Madre No Hiera I Conmigo Me Pongo A Predicar Y Alguien Que Me Que Sea Una Ofrenda Porque Que Más Iba A Hacer Robar No Puedo Prefiero Morirme De Hambre Prefería Que Me Bajaran Del Octobús Si Me Explico Porque El Hombre Roba Porque Piensa Que Dios No Lo Sabe O Piensa Que Dios No Está Ahí O No Lo Ve Pero Déjeme Sile Que Dios Está En Todo Lugar Dios No Parpadea Dios Sabe Quien Se Robó Mi Cartera Y Ojalá Un día Vea Este Mensaje Y Me Diga Pastor Mirón Yo fui Porque Yo Ya Lo Perdoné Si Me Explico Yo Ya No Le Puedo Hacer Nada Que Mi Vida Ya Lo Perdonó Sabe Por Qué Porque Él No Supo Lo Que Hizo Él No Supo A Quién Se Lo Hizo Porque Ella Pagó Un Precio Caro Por Lo Que Hizo Demasiado Ya Recibió De Pago Como Para Yo No Perdonarlo Lo Debo Perdonar En El Mimo Instante Que Lo Hizo Porque Él No Supo Lo Que Hizo Y A Quién Se Lo Hizo Por Eso Que Jesús En La Cruz Perdonó A Sus Malhechores Que El Malhechor El Impillo No Sabe Lo Que Hace Ahora Nosotros Si Sabemos Lo Que Hacemos Él Él Parpadea Él No Duerme La Biblia Dice Que Delante De Dios Todas Las Cosas Están Desnudas El Mar El Hombre Para Ver Algo Entra El Mar Tiene Que Poner En Man Unos Grandes Lentes Tiene Que Usar Unas Grandes Naves Para Meterse Adentro Y Mirar Y La Mar Ante Dios Está Tan Desnuda Como La Biblia Usted La Lee Así Así En La Mar Así En La Tierra El Hombre Para Ver Algo En La Tierra Tiene Que Excavar Si O No Y Dios Ve Mire Todo Lo Que Está Debajo De La Tierra Sabe Donde Se Encuentra Tal Mineral Sabe Donde Se Encuentra Cual Pedazo De Piedra Sabe Donde Se Encuentra La Esmeralda Sabe Donde Yo No Sé Si Alguien Y Hasta Quinto Programa Luz A Las Naciones Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Y De Edificación A Tu Vida Visiten Los En El 1576 Chantel Y Blaine Houston Texas Para Mayores Informes Puedes Comunicarte Con Nosotros El Teléfono 281 971 2446 Puedes